... Las negociaciones continuarían este miércoles en la Gerencia Regional de Trabajo. Y respecto a ese tema hay que indicar que mañana a las 9 de la mañana se va a reiniciar el diálogo de ambas partes en la Gerencia Regional de Trabajo. La policía ha informado que 6 personas quedaron detenidas durante la huelga en Casagrande. Además, dos policías resultaron heridos. Nos solicitamos que ustedes, por qué originar tanto escándalo cuando ustedes tienen que ganar una batalla legal. Este es parte de un video grabado por la policía en el que se muestra la protesta de la localidad de Casagrande que se ha salido de control y ha dejado a dos policías heridos y a seis personas detenidas. Así, vamos a proceder como se debe porque tenemos que respetar tanto a la policía como también el orden y cautelar en el patrimonio público y privado. Están estables, están siendo atendidos. No, bueno, tienen fractura y luxación. Uno es el subicial John Top, le diría que ve en el cuello y luxación en el hombro. Y el subicial Guevara tiene fractura en el brazo izquierdo. Lo que sí se puede apreciar en estos muchachos que se ha detenido, ninguno es trabajador de la empresa. Como también se puede evidenciar que hay bastante personal que no tiene nada que ver con los trabajadores de la empresa. Asegura que en la intervención policial en Casagrande no se cometieron abusos. Más bien que los agentes del orden solo actuaron con una actitud defensiva, llegando a decomisar todos estos objetos como tablas con clavos, pirotécnicos, bombas molotov, entre otros objetos que les fueron lanzados. Situación que es totalmente falsa. La policía, como les repito, si hubiera tomado una actitud agresiva o una actitud imponente, los conflictos se hubieran registrado desde el primer día. Hemos tratado en todo momento de mantener el diálogo. Nosotros ya nos conocemos con los dirigentes, no solamente en la zona de conflicto, sino aquí también cuando ellos han venido en varias oportunidades, se le ha garantizado inclusive hasta la seguridad. Pero lamentablemente, por información que tenemos de los propios detenidos, el día de ayer, uno de ellos, inclusive siendo menor de edad, ha procedido a indicar que ellos vienen siendo pagados por un monto de 50 soles, inclusive hasta mujeres. Aquí vemos al suboficial de segunda, Hernán Yontop, a quien le impactó en el cuello un pirotécnico que amarraron a una varilla de construcción. 300 policías están en Casa Grande tratando de poner orden a los huelguistas, que ya van 35 días en manifestación. Se supo que los detenidos serán denunciados por violencia y alteración del orden público, además de resistencia a la autoridad. Hacemos una breve...